Te preguntábamos en qué te pareces a tu papá y decías que la alegría. Eso es lo que me contaban mi abuela y mi madre y ojalá así sea. Uno siempre quiere ser el legado de una persona de una manera positiva y ojalá que ese sea el legado que deja mi padre. ¿Qué dice tu mamá ahora que ya hiciste toda esta aventura? ¿Qué te dijo? ¿Sabes que mi madre estaba un poco nerviosa también? ¿No la había visto hasta el aire? No la había visto hasta ayer que la vi en primer impacto. Y obviamente ya me llamó llorando, le mandó un mensaje a Tony para dar las gracias. Más que todo yo creo que fue todo el reportaje completo porque la primera parte que es una manera de dar gracias. Yo le doy las gracias a mi país, pero también le doy las gracias a mi madrina, a las personas que cuando mi madre estaba en los Estados Unidos se encargaron y que con su generosidad me alegraron la vida de una manera u otra. Yo creo que ese es el mensaje también principal de la primera parte que hay personas que te tienden la mano de una manera. Yo me acuerdo que el simplemente jugar con las muñecas de sus hijas, o sea siempre me trataba como una hija más. Y yo eternamente voy a estar agradecida con ella, se lo dije públicamente durante el reportaje, se lo vuelvo a repetir. Y ojalá que otras personas que tienen esa capacidad de ayudar, ¿no? A esos niños que capaz no tienen a sus padres en esos momentos, que estén conscientes de la diferencia que pueden hacer. Yo quiero también agradecer a Juan Carlos Guzmán, el camarógrafo y a Roberto también de Perú, que se ha hecho un trabajo formidable. Yo cada vez... Decías que el destino fue dando esta historia. Todo se fue dando, porque el Volkswagen, el vehículo cuando llegó, no estaba planeado. Pero yo tenía el pensamiento, la certeza de que iba a llegar. Pero que su papá lo mandó. Su papá lo mandó. Un elemento que le dio un toque muy especial a la nota, ¿no? Por supuesto. Y yo cuando estaba editando, esto lo edité en mi casa, en mi estudio, terminaba una parte y se la mandaba a Pamela, pues yo quería que Pamela estuviera a gusto con lo que se estaba haciendo y gracias a Dios, pues casi no se le hizo cambio, ¿no? No, para nada. La verdad que Tony siempre fue el cómplice de la producción, la redacción y también la parte emocional. Él creo que sintió cada segundo conmigo, al igual que Juan Carlos. Y también yo quería que disfrutara de Perú. Yo fui... Yo intenté ser la mejor anfitriona. Era la primera vez que Tony visitaba Lima. No me hizo repetir el restaurante. A ver, de verdad. Gracias, Tony, por traer esta historia, por permitirnos conocer ese corazón, que muchas gracias a usted. Y gracias a los televidentes por el apoyo y por ser tan... O sea, comprender también lo difícil que fue eso para nosotros. Hablaste con tu abuela, hablaste con tu familia paterna, pero ¿qué le dices a tu papá donde quiera que esté? Yo siempre digo, ojalá que esté orgulloso. Es lo único que uno quiere, ¿no? Que esté orgulloso y que esté contento y tranquilo y haciendo su broma donde esté en el cielo. Él está muy orgulloso. Gracias, Pam. Gracias. ¡Ay! Esta historia es para... Esta es la casita de... Para la siguiente... A llorar. Gracias, Tony. Gracias. Para tu siguiente película, Tony. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!